El sector ecológico ha realizado una parada en principales semáforos de Maracay para llevar el mensaje educativo a los ciudadanos. Por nuestra soberanía, por nuestro exequivo. El sector ecosocialista hoy toma las calles para hacer la sensibilización a nuestro pueblo de que el exequivo nos pertenece. Vamos a decir este 19 de noviembre en el simulacro y reafirmamos el 3 de diciembre con el 5 veces sí. Todos unidos en una gran toma de semáforos para ir concientizando a los transeúntes, a todo aquel que pase en un vehículo. En otro punto de la ciudad, el movimiento de mujeres expresó su apoyo. 28 movimientos diferentes de mujeres, parto humanizado, hogares de la patria, Fuerza Bolivariana de Mujeres, la Unión Nacional de Mujeres, Red Bolivariana de Mujeres Parlamentarias, Frente Fernanda Bolaño, Movimiento de Mujeres Socialistas de Aragua, Mujeres con Discapacidad, Educadoras de Aragua, Deportistas, Pastora, además de un sinfín de otros movimientos con organización, con mística y movilización, el próximo 3 de diciembre las mujeres votamos 5 veces sí. Los 18 municipios de la región se han sumado a esta campaña que busca concientizar sobre el rescate y defensa de la guayana esequiva. Desde Aragua, José Merchan, Globo Visión.